El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el Padre y la Madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, que este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. A ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Estamos en esta fiesta, es una memoria, pero le llamamos así fiesta de la Virgen de los Dolores y hemos visto algo diferente que es esta secuencia. Pocos días al año tenemos la secuencia antes del Evangelio y esta secuencia es el famoso Stabat Mater. Estaba la madre piadosa junto a la cruz y lloraba. En el fondo es, a nivel sensitivo, a nivel vivencial, lo que es la pasión desde el punto de vista de María, esta secuencia que hemos visto. Y es que María la podemos llamar en un cierto sentido corredentora. Es la que sufre el dolor de la pasión de su hijo casi como su hijo. Sabemos que el único redentor es Cristo. No hace falta decirlo. Aquí todos los protestantes dirán, ¿cómo va a ser corredentor? Pues lo es, pero no en el sentido que ellos le dan. El redentor es Cristo y no hay nadie más. Ahora bien, Cristo quiere que esta redención, y esto lo explica muy bien San Pablo, cuando cada uno en su vida ha de encarnar aquello que falta a la pasión de Cristo. ¿Y qué es lo que falta a la pasión de Cristo? Pues nuestra conversión, el llevar cada uno quien quiera seguirme, coja su cruz y me siga. Y el que quiere salvarse ha de coger esta cruz de Cristo, la cruz de cada día, de cada uno. O sea, aquello que lleva a la mortificación, a la muerte, de los sentidos, a la muerte del pecado, a la muerte de los vicios, al morir al pecado, para vivir en la gracia. María vivía en la gracia, pero sufre con su Hijo por la salvación de los hombres. En este sentido, ese dolor, que es el de la Inmaculada, no es el dolor de aquel que sufre por sus pecados, sino el dolor del que sufre por los pecados de los demás que llevan a su Hijo a la muerte, en un cierto sentido es realmente corredentor, colabora con la redención de Cristo. Y en un sentido un poco más bajo que el de María, cada uno de nosotros estamos llamados también a ser corredentores con nuestra vida cristiana, con el sufrimiento buscando el bien, con la mortificación real de los vicios y el pecado para vivir la gracia. Cada uno colabora no solo a la propia redención, sino que colabora a la corredención de la humanidad. Y la Virgen es aquella que mejor, después de Cristo, claro, vivió la pasión. Muchas veces, sobre todo después del concilio Vaticano II, parece que todo esto de la pasión de Cristo sea una cosa superficial, que no sea importante, cuando sabemos bien que la redención viene precisamente de su pasión y muerte. Toda la vida de Cristo es redentora, pero de una forma especialísima, este darse a la muerte por amor a los hermanos, es de redimir el pecado cargándolo sobre sí para llevarlo en la cruz. Es lo que redime el hombre, siempre que el hombre se deje redimir. Es aquello que tantas veces decimos, Cristo muere por todos los hombres, pero aprovecha a aquellos que realmente se lo toman en serio. ¿Cuánta gente no le aprovecha la muerte y resurrección de Cristo porque no quiere creerlo, porque va a la suya? Nosotros sabemos bien que si queremos la salvación nos hemos de asociar a la pasión de Cristo. Hemos de hacer aquello que dijimos en nuestros pecados, renunciar al pecado, renunciar al mal, renunciar a Satanás para poder vivir en Cristo y con Él entrar en la vida eterna. y con Dios y con Él pensar en ti, en la vida y con Él pensar el padre. Gracias por ver el video.